¡Ay! ¿Qué tú crees Barbie? ¿Le ponemos un preview de lo que viene o qué? Sí, zumba. ¿Un preview? Sí, para el preview. Dímelo Putifly, sígueme con la pista. Dame. ¿Qué? Fuerte. ¿Qué? Fuerte pa'l joyete. Dame. ¿Qué? Fuerte. ¿Qué? Fuerte pa'l joyete. Fuerte pa'l joyete. Ando como el party me casurita. Esos panchatitas que no nos están de marcar. ¿Qué? La pistola sí creó también. ¿Qué? ¿Qué? Fuerte. ¿Qué? Fuerte pa'l joyete. ¿Qué? Fuerte. Fuerte. ¿Qué? Ya, 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 ya. Porque después no la podemos poner mucho porque después, este, ya tú sabes. Estamos activos. Corillos son los próximos que vienen por ahí de allá. ¿Qué? Ya, ya, ya.